Ya que estás ahí y yo estoy aquí Vamos a intentar convivir en paz Ya que te ves así no sabes qué decir Que el flujo de tu luz te haga revivir U, ah, no te quejes más Encuentra tu camino y ponte a caminar U, ah, tú no tienes fin Vuela al infinito y deja de pedir Ya que dices sin decir Déjame sentir lo que habita en ti Ya que no vas a salir Regálame tu voz y tus lágrimas de amor U, ah, no te quejes más Encuentra tu camino y ponte a caminar U, ah, tú no tienes fin Vuela al infinito y deja de pedir Música Ya que no para de llover Rocíate de estrellas en tu nuevo amanecer Ya que no puedes entender Deja al universo que le dé tu ser U, ah, no te quejes más U, ah, no te quejes más Y al fin ya lo comprendí Que nada vale la pena sin tener una razón Que todo se queda en nada si no nace una ilusión Y que mi vida se extingue si no estás alrededor Y que solamente es vida si vive en tu corazón U, ah, no te quejes más Encuentra tu camino y ponte a caminar U, ah, tú no tienes fin Vuela al infinito y deja de pedir Música 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 Música